El DXT3000 es un sistema de alarma por voz compacto, fácil de instalar y configurar. Forma parte de la gama de RCF y está diseñado para aplicaciones de pequeño y mediano tamaño. Con instalación tanto en soporte de pared como montaje, rack, es un diseño todo en uno que ofrece una solución plug and play. Cumple con la norma EN 5416, por lo que puedes estar seguro de que está certificado, cualquiera que sea tu lugar de trabajo. BART os va a enseñar los diferentes modelos de micrófono. Hay un micrófono para incendios estándar, completamente monitorizado y para uso en caso de emergencia. Y una versión de escritorio. En ambos casos puedes realizar avisos o llamadas de emergencia. Puedes ampliar la versión de escritorio con una extensión de avisos a 6 zonas. Realiza llamadas al número de zonas que quieras. Se pueden conectar hasta 4 micros a la vez utilizando un cable estándar CAT5. Gracias, BART.